Bienvenidos a Ron y Analiza. Maduro y Alex Sapp nos esperaban esta remetida de Blanken. Como ustedes saben, el día de hoy se dio a conocer por parte del vocero del Departamento de Estado, Ned Price, que el secretario de Estado, Antony Blanken, se había comunicado con el canciller de Cabo Verde, Ruy Figueredo, con el objetivo primero de felicitar a Cabo Verde por la importante labor en procura de los derechos humanos que hace el país y consolidarse como una verdadera democracia, ejemplo para África, la importancia de las inversiones de los Estados Unidos hacia Cabo Verde y por supuesto también el apoyo de la Guardia Nacional y de diferentes instituciones militares de los Estados Unidos en Cabo Verde para la preparación, capacitación y especialización de los miembros de las Fuerzas del Orden de Cabo Verde, entre otras cosas. Pero por supuesto, lo más importante del tema es que se habló sobre las prioridades compartidas que tiene el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Cabo Verde y por supuesto el tema central ahí es la extradición de Alex Sapp a los Estados Unidos. ¿Por qué razón esta extradición es tan importante? Ya lo hemos dicho muchas veces, pero vamos a puntualizar y también expresar un poco más sobre de qué se trata esto. Ahora el gobierno de Joe Biden, ahora por intermedio de Anthony Blinken, están haciendo justamente lo que tienen que hacer, aprovechar la importancia de lo que puede decir Alex Sapp para permitir acciones concretas, contundentes y mayoritarias en procura de acabar de una vez por todas con la dictadura madurista en Venezuela y liberar de una vez por todas a Venezuela. Eso es lo que analizaremos el día de hoy. Comencemos. Antes de comenzar, te pido que nos ayudes a compartir el video y a dejarle me gusta también, de esa manera podemos llegar a más personas en el mundo. De igual manera, déjanos tu comentario o pregunta para así poder realizar un debate permanente sobre este asunto. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para poder recibir todas nuestras notificaciones. Y en ese sentido, comenzamos. Muy bien, Alex Sapp, como ustedes saben, es el testaferro más importante de Maduro. Le ayudó a Maduro en los últimos años, hasta el momento de su detención, que fue en junio de 2020, le ayudó a Maduro a eludir, evitar las sanciones de los Estados Unidos, no solamente a Venezuela, sino también a la dictadura teocrática de Irán e incluso al gobierno no muy democrático de Turquía. Alex Sapp es una persona que sabe bien los mecanismos de lavado de dinero y de esa manera ha podido obtener la mejor rentabilidad posible para el dinero mal habido de la dictadura madurista. Sabemos que Venezuela, desde comienzos del año 2020, prácticamente ya no exporta nada de petróleo. Así como lo escuchamos, prácticamente no exporta nada de petróleo. Lo poco de petróleo que puede sacar lo canjea por comida o lo canjea por materiales, repuestos y demás para refinerías, para estaciones eléctricas y para diferentes instalaciones que requieren mantenimiento, incluso para instalaciones de agua potable. cisternas chinas, han llegado herramientas y repuestos desde Irán, desde Turquía y todos esos mecanismos para poder hacer el canje y obviamente se necesita utilizar bancos internacionales. Pero el gobierno de los Estados Unidos ha establecido sanciones a cualquier banco, cualquier banco en el mundo que maneje dinero de la dictadura madurista ya no puede trabajar en los Estados Unidos. Y por supuesto, cualquiera que maneje dólares, cualquier banco en el mundo que maneje dólares necesita hacer transacciones inevitablemente con los Estados Unidos. Por tanto, arriesgarse como banco a de manera pública y abierta hacer una transacción directamente con la dictadura madurista es arriesgarse a que lo sancionen. Por eso Alex Zapp, durante estos últimos más o menos cinco años, por lo menos, desde que comenzó el proceso de aprovechamiento de los recursos de Venezuela, primero con unas construcciones que se hicieron en Venezuela y después con las cajas CLAP. Alex Zapp, los hijos de Maduro, el hijo de Maduro especialmente, y los hijos de Cilia Flores, se decía por ahí también, que habían participado en este proceso de malversación de los fondos públicos venezolanos para la compra de las cajas CLAP y de esa manera poder generar algo de rédito de manera personal para estas personas. Y todo eso pasaba por las habilidades financieras y las capacidades que tiene Alex Zapp para poder hacer ese proceso de lavado de dinero. Alex Zapp es colombiano, pero Alex Zapp es de origen árabe y tiene buenos contactos y buenos nexos con Irán y con Turquía. Se sabe que él logró hacer transacciones con oro mediante Suiza y mediante Europa. Entonces, la captura de Alex Zapp asegura la posibilidad de que los Estados Unidos conozcan con claridad los detalles y los pormenores de los procesos de lavado de dinero y de la utilización de cuentas, de rutas, de empresas, de personas a lo largo de todo el mundo para lo que ha servido para el hambre del pueblo venezolano, que es las cajas CLAP. Las cajas CLAP en realidad no son precisamente un mecanismo de comida para el pueblo venezolano. Son un mecanismo de control político y social a través del hambre. Como el pueblo venezolano tiene hambre, darle una caja CLAP casi regalada es un mecanismo de control muy bueno y eso lo hace la dictadura madurista y eso es lo que hace ampliar y extender el padecer de las personas en Venezuela. Entonces, por supuesto, ya el mundo lo sabe, lo conoce, Maduro está investigado por N delitos en los Estados Unidos, pero Alex Zapp puede ayudar a dar a conocer esta realidad en sus pormenores. Y por supuesto, de esa manera, permitirle jurídicamente a los Estados Unidos tomar acciones más concretas en Venezuela. En los últimos meses hemos dicho que existen muchas opciones, por ejemplo, la extracción de Maduro, algo muy similar a lo que se hizo en Panamá en los años 80. Muy difícil que sea una intervención directa y abierta, pero sí es posible que existan mayores mecanismos de presión incluso por la vía militar o policial o por la policía internacional. Y eso solamente depende de que el Congreso de los Estados Unidos, conociendo las pruebas de los elementos que puede aportar Alex Zapp, podrían eventualmente autorizar acciones mucho más contundentes para que los Estados Unidos ayuden en el proceso de libertad de Venezuela. siempre hemos dicho y esperado que sea Donald Trump quien tome esas acciones, pero Joe Biden tiene un perfil más internacionalista, aunque algunos le dicen globalista, en realidad yo creo que esa su frase que dijo América ha vuelto me parece que es una buena señal para ayudar a los pueblos que necesitan ayuda verdadera. Lamentablemente, y eso hay que decirlo, las amenazas permanentes de Donald Trump de intervenir solo hicieron que Maduro se prepare mejor porque el tiempo le dio para una eventual intervención. Y por eso hoy en día antes de llegar a enfrentarse con unas Fuerzas Armadas venezolanas, cualquier grupo tendría que enfrentarse primero contra las FARC, contra el ELN, contra los colectivos, contra grupos especialistas de Rusia y de Irán, de fuerzas especiales y recién tendría que enfrentarse contra las Fuerzas Armadas venezolanas. Es decir, las FARC, el ELN, los colectivos y los grupos especialistas son barreras que Maduro ha puesto para prepararse ante una posible intervención. Así que, por eso ahora se ha convertido en más difícil la situación del proceso de liberación de Venezuela. Sin embargo, el camino de la institucionalidad, el camino de la legalidad, el camino de los procesos judiciales podría dar alguna luz, aunque tarde, pero más vale tarde que nunca, a través de lo que puede informar Alex Saab. Y por eso su extradición es importante. Y por eso ahora Antony Blanken ha retomado el contacto con el gobierno de Cabo Verde. Para que el gobierno de Cabo Verde sepa que todo aquello que Donald Trump había acordado con Cabo Verde se mantiene e incluso si hay posibilidades se mejora. Por eso se habló incluso de la posibilidad de el envío de inversión privada a Cabo Verde. Sería una cosa muy interesante para Cabo Verde recibir inversión privada desde los Estados Unidos. Muy, muy útil. Y eso es algo totalmente legítimo, totalmente legal. El objetivo es de una vez por todas liberar a Venezuela. Bueno, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video no se olviden dejarle me gusta. De igual manera suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos un comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo análisis aquí en Rony Analiza.